Un pase de oro, un pase de oro Gracias por ese pase de oro Sigo pensando que tú, sigues pensando que yo Fui que me equivoqué, debo pedirte perdón Perdón, pero no te fallé, fuiste tú el que nunca entendió Que todo lo que te habéis seguido y ahora me da la razón La primera vez todo lo olvidé, la segunda vez me tocó perder Y en esa tercera vez me entendiste solo Tanto tiempo jugando conmigo pa' no estar solo Que te quedaste solo, que te quedaste sola Y en verdad cuando estaba contigo ya estaba sola Yo ya estaba sola, me entendiste solo Ya de rato te fue muy duro, que me entriste y me alejé Y si preguntan por lo que se puede ver, lo sabes bien Que jugaste siempre dando el corazón y que salió al revés Hoy viste tú, te diste cuenta tú Solo cuando aquí se apagó la luz Todo por tu actitud La primera vez todo lo olvidé, la segunda vez me tocó perder Y en esa tercera vez me tocó perder Vamos arriba, valdemólogo Esas manos arriba todo el mundo Que estamos de fiesta Vamos allá, valdemólogo Y en esa tercera vez me tocó perder 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 Todo sabe mejor que contigo me hiciste de poco a poco Me entendiste solo Tanto tiempo jugando conmigo para estar solo Y te quedaste solo Y te quedaste sola Y en verdad no estaba conmigo, ya estaba sola Yo ya estaba sola Me entendiste solo Tanto tiempo jugando conmigo para estar solo Y te quedaste solo Te quedaste sola Y en verdad no estaba contigo, ya estaba sola Yo ya estaba sola Me entendiste solo Muchísimas gracias Gracias Gracias